Me pregunto ¿Quiénes están en ese avión? ¿Y que escuchas eso? ¿Qué haremos? Preparen sus armas ¿Por qué reconozco esa voz? Esos robots no tendrán compasión con ustedes Prepárense quien sea que sean Es increíble, están vivos Estefe estás vivo, qué alegría Abracenme chicos ¿Y cómo escapaste de él? ¿Robot y sobreviviste? Bueno primero un robot de ojos azules me liberó Agarre un arma, conduce un auto y se me quedo sin gasolina Y encontré un grupo de sobrevivientes Ahí vamos ahora mismo ¿Qué es el auto y reúmizame el bol, Solésaro?